Este es el Minecraft normal, con los píxeles demasiado grandes, que no son los más llamativos que digamos. Bueno, al menos para mí. Y estoy seguro que obviamente a más de uno tampoco le gustan o le agradan, ¿no? Pero tranquilos que les traigo tres texturas llamadas 5 foot. Una de 32, otra de 64 y la tercera de 128. Básicamente lo que hacen es darnos más resolución, haciendo que nuestro Minecraft se vea con los píxeles más pequeños. No sé si realmente me explique, pero bueno, véanlo por ustedes mismos. Así que véngase esa intro de cartón. Y como pueden ver, las plantaciones ya se ven diferentes, se ven mucho, mucho más bonitos. Con más resolución, digámoslo así o no. Bueno, tampoco es que sea un experto en texturas o algo así. Sí, simplemente son texturas que me gustaron y creo que son demasiadas livianas para las personas que utilizamos un Alcatel Pixi para jugar Minecraft. Y así es como se vería el portal y las piedras se ven demasiado bonitas, con mucho más detalles, con las texturas de 32. Luego así es como se verían los minerales. Se ven un poco más mejorcitos. Digo yo, ¿no? Sí, se ven mucho más mejorcitos. Como podemos ver, el oro se ve espectacular. El diamante, ni qué se diga. El hierro y pues los otros también, ¿no? Ya se ven más pixeleados, pues. Incluso se le puede ver como que una sombrita, ya un poquito detallado, pues. Estos serían algunas maderas, algunos troncos sin cortezas. Pues se ven más mejores, ¿no? Y aquí adentro de mi casa podemos ver algunos bloques de tablones. Que por cierto, mi casa está vacía, no sé qué ponerle. Y estos serían las mesas de crafteo y los hornos. También tenemos hornos de fusión y esas cosas. La alfombra también se ve con un detalle más bonito. Y luego tenemos lo que es las armaduras, que son de las cuatro principales minerales. Pues aquí están. La nederita se ve un poco más mejor. La de diamante. La de oro se ve con un poquito más de reflejo, al igual que la de hierro. Así es como se vería en nuestra mesa de encantamiento. Obviamente con más resolución siempre se va a ver mejor. Y eso que está en la textura de x32. Y por último, pero no menos importante. Pues aquí hay algunas flores. ¿Qué les parece? Así es como se vería con unas texturas de x32. Antes de pasar a la siguiente textura, te quiero recomendar esta que son real. Son texturas realistas. Son muy livianas y muy bonitas. Acá arriba en la esquina les voy a dejar una tarjeta para que vayan a verlas por si les interesa. 5 foot x64. Como ya alcanzamos a notar, tenemos un ligero cambio en las texturas, en lo que es los detalles. Esto ya nos dio el doble de resolución a la anterior textura. Seguramente no hay un cambio en el portal. Pero miren las piedras, tienen un poquito más de detalle, un poquito más de sombra en los detalles. Así es como se vería en nuestras plantaciones. Y en lo personal, me gusta como se ve el trigo. Porque ya parece más trigo. Se ve más bonito. Y esto es lo que serían los minerales. Pues se ve con un poquito más de resolución, digo yo. O digámoslo así. Así es como se vería el oro. Así es como se vería el diamante. Y esto de acá es la esmeralda. La esmeralda y acá la nederita. Y luego de eso pasamos a ver nuestros hornos. Nuestros hornos, nuestro ahumador y esas cosas. También tenemos los barriles acá arriba y así es como se vería. Y debo decir que una de las cosas que me gusta de estas texturas son las texturas de las armaduras. Se ven muy bonitas y aparte sin perder esa esencia del micro, digamos. Pues no les cambia nada. Simplemente le da como un reflejo que se ve bonito. Y ahora pasamos a ver lo que es nuestra mesa de encantamiento. Así es como se vería, así es como se vería la mesa y los libros, pues. Y de las cosas que también me gustan son las flores. Ese detallito que tiene no es el típico cuadrado de Micra, ¿no? Y también lo que se alcanza a notar son el detalle de las hojas. Pues que realmente desde aquí no se ve, creo. Pero sí, 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 se ve un poco más detallado. Seguimos con la siguiente textura. Vean el detalle de la piedra. Realmente tengo que decir que no me dio para grabar todo lo más detallado posible. Porque son unas texturas de 128 y mi teléfono como que no, no iba a aguantar. Según el nombre, estas texturas se llaman canvars. Así que no estoy seguro si son de las FIFU. Son ya de por 128, así que no me dio a grabar mucho. ¿Qué le pasa a esa calabaza? Así que así es como se verían los minerales, pues algunos de los minerales, pues. Y así es como se vería nuestra sección de los hornos. Pues realmente no le veo un gran cambio que digamos, pero tal vez sea mi teléfono porque no todos los bloques están tan detallados. Pero en las armaduras debo decir que están realmente bonitas porque están poco más coloridas y como que brillosas. Siguen pareciendo unas armaduras de Micra, así que no pierden la esencia en esa parte, tiene el punto válido, ¿no? Así es como se vería nuestra mesa de encantamiento que realmente no le veo ningún cambio, sinceramente. O no me cargan las texturas por tener un alcatel o están bastante mal optimizadas las texturas. Hasta ahora las cosas más detalladas son las flores y las piedras, loco. Es que desde un principio las piedras se miraron más detalladas en estas texturas, las piedras y por lo que veo el tronco con corteza. Hasta ahora me gustaron las piedras y las flores de estas texturas. Cabe resaltar que tenés que tener un dispositivo más o menos para poder correr estas texturas ya. En la descripción del video les dejo el link directo de cada textura. Y por si no saben cómo descargarlas e instalarlas, les dejo un video acá al final. O en un comentario fijado, cómo instalar las texturas. Eso, eso, eso es todo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!